Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender cómo utilizar las cáscaras de plátano para fertilizar nuestras plantas. Para conservar las cáscaras de plátano, las metí en una bolsa de plástico y la bolsa de plástico la metí en el refrigerador para que no se le hicieran mosquitos ni insectos. Ya que las sacamos, vamos a ocupar un litro de agua y vamos a poner a hervir las cáscaras. Ahora vamos a añadir las cáscaras de plátano. Las pueden cortar o de igual manera las pueden dejar completas. Las vamos a dejar hervir por 15 minutos y después las vamos a dejar reposar. Bueno, ahora vamos a poner el agua del té aparte y el plátano lo vamos a ocupar para ponerlo en la composta. Lo vamos a dejar enfriar y reposar durante 24 horas. Ya después de ese tiempo lo vamos a poder ocupar, en especial para nuestras plantas que ya tienen frutos o están en plena floración. Recuerden que el plátano es rico en potasio y eso es lo que nos va a ayudar a que las plantas den más fruto. Ya que pasaron las 24 horas, vamos a mezclar el té de plátano que pusimos a hervir con un litro de agua. Va a ser un litro de té de plátano por un litro de agua. Ya que está listo, lo vamos a ocupar para fertilizar nuestras plantas que ya tengan fruto o que tengan flor. La mezcla se puede guardar en el refri por una semana. Y listo. Esto nos va a ayudar para que nuestra planta se haga más fuerte y de mejor fruto y también las flores se hagan más bonitas. Bien amigos, espero que les sea útil la información, que les haya gustado el video. Recuerden dejar su like y compartir el video. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.